hola chicos y chicas buenos días tardes y noches cómo estáis espero que todos estén muy bien hoy les voy a enseñar a preparar una bebida típica de mi país que es de perú claro emoliente para eso vamos a utilizar acá tengo dos litros de agua acá tengo 120 gramos de cebada tostadita bien rica ya acá tengo 60 gramos de linaza y por mi barrio encontrado cola de caballo porque tenía estos dos tenía las las cebada y la linaza pero no tenía la cola de caballo ya que lo encontré lo voy a hacer ahora en un herbolario lo encontrado y lo voy a hacer pero gracias que gracias a dios que son paquetitos individuales y así pues puedo utilizarlo voy a utilizar porque pensaba que era un paquete y ahí pero no eran paquetitos individuales que estaban estos tres voy a utilizar y los voy a lavarlo y lo voy a echar aquí ya me verán cómo utilizar pero también voy a utilizar un limón el limón típico de mi país es uno verde pero yo tengo este tipo de limón y lo voy a utilizar como hacerlo con esto y también azúcar azúcar para endulzar ya me verán chicos y chicas ya me verán bueno acá lo voy a echar la cebada la linaza que tiene un pelito que ya está esto lo voy a lavar es que acá la cola de caballo es muy complicado encontrar lo encuentras en la de caballo ayuda mucho a limpiar los riñones la cebada también hay en mi país para hacer el moliento utilizar uno más para hacer el moliente utilizas utiliza otro tipo de hierbas también el aloe de vera para hacer el moliente el aloe de vera el llante muchas plantas que ya lo utilizan más para hacer el moliento bueno voy a lavarlo y ahora me vean cómo lo voy a hacer bueno chicos acá lo tenemos ya lo voy a echar sin más acá voy a echarlo todo ya lo voy a dejar albir 25 minutos todo esto voy a echar también puedes echar frut si tenéis membrillo también podéis echar es que yo no es así que es muy complicado encontrar acá y más por donde yo vivo pero bueno poco a poco estoy enseñándolo como hago yo mis tanto bebida comidas típicas de mi país bueno ahorita lo vamos a dejar hervir al rededor de al rededor de 25 minutos ya os mostraré cómo me ha quedado una vez que empiece a hervir contar los 25 minutos y ya lo verán cómo voy cómo me va a quedar esta bebida está sumando va a estar su parte rica 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 mira es agua nada más y todo lo que echa las tres cosas importantes la linaza la cebada y la cola de caballo bueno luego nos vemos vamos a estar calentando el agua el fuego tiene que ser moderado no puede ser alto porque el fuego tiene que ser moderado yo lo he puesto en el 7 luego ya cuando empiece a hervir lo voy a bajar un número menos y ya después el fuego tiene que ser bajo ya está empezando a hervir veinticinco minutos tiene que hervir vale chicos y chicas bueno chicos y chicas suscribirse a mi canal compartir con vuestros seres queridos amigos y familiares de darme maletas arriba y dejarme vuestros comentarios un like siempre lo agradezco infinitamente gracias por estar ahí por apoyarme día a día muchas 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 gracias por estar ahí chicos y chicas de verdad os agradezco infinitamente y si activáis y si eres nuevo y activáis la campanita de notificaciones serás los primeros en ver mis vídeos youtube automáticamente cada vídeo que suba youtube automáticamente te notificará bueno vamos a dejarlo hervir esto bien hervidito por veinticinco minutos una vez que ya empieza a hervir ya voy a voy a contar el tiempo veinticinco minutos que hierva y lo sacamos bueno chicos y chicas ya está hirviendo ya ya empezó a hervir cinco minutos ahora lo voy a dejar hervir por veinte minutos ya le bajo un poco el fuego ahora le bajo de nuevo un número menos y lo voy a dejar hervir por veinte minutos ya cinco minutos ya se ha pasado por veinte minutos luego ya los enseño como hervir no chicos y chicas mira ya ha hervido ya está acá ahora lo que voy a hacer es colarlo aquí luego nos vemos un pequeño detalle una vez que haya hervido tiene que estar así rajadito para que ustedes sepan que ya está cocido después de veinticinco minutos ya está esta corteadito así y eso significa que ya está ya es hora de que lo saques si no está como quien dice abierto o algo así o sea rajadito no lo puede sacar porque todavía tiene que seguir herviendo dependiendo de la cebada ya acá está todo ya está y acá está el agua ya salió dos litros de agua ahora lo que vamos a hacer es echarle azúcar el dulce que ustedes quieran si es demasiado azucarado o poco azucarado el día depende de vosotros un pequeño detalle chicos y chicas tenéis que aprovechar cuando es endulzarle cuando está caliente porque una vez que esté frío es un poquito raro aprovechar cuando está caliente que está muy fácil de endulzar o sea fácil de echar la azúcar y se disuelve rápidamente ya lo estoy yo endulzando he echado dos cucharadas y media casi tres de azúcar y está rico rico no se imaginan lo bueno que está mirar chicos ya ha salido está calentito y ahora lo que voy a hacer echarle así para mí claro no voy a hacerlo todo no voy a hacerlo todo porque si no peor no lo voy a consumir todo ahora mismo y endulzar mover 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 así está templadito bien rico está así lo vamos moviendo si ustedes estarían acá tomarían esto está buenísimo la cebada la linaza cola de caballo azúcar limón está sumamente rico rico mirar chicos cómo queda delicioso emoliente casero natural natural artificial hacerlo en vuestra casita nos vemos en un próximo vídeo un saludito muy especial a toda mi familia a todas mis amistades a todos mis chicos y chicas que están a través de este vídeo que si me siguen y están ahí apoyándome día a día mucho muchas 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 gracias muchos besitos saranguea año nos vemos en un próximo vídeo mirar chicos ya me lo terminé y está buenísimo mira linaza que rico 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 está sumamente rico rico el espesor esto lo hace la linaza está sumamente rico rico nos vemos todos y as a a a a a a a Gracias por ver el video.